Extreme Noticias. Conoce la información de primera mano. Aquí vivimos la información. Amigo, amiga, continuamos platicando con el miembro del Consejo Municipal de Austin, Greg Kassar. Greg, buenos días. Buenos días. Greg, el jueves por la tarde anunciaste en redes sociales que hoy Austin ha puesto fin a todos los arrestos y multas por posesión personal de marihuana. ¿Qué significa esto? Por años hemos arrestado y metido a la cárcel miles de personas en nuestra comunidad solamente por tener marihuana. Y en realidad esto es algo que no le causa daño a nadie y hay muy pocos recursos en la ciudad. No debemos estar gastando esos recursos en encarcelar a personas por marihuana. Personas pueden acabar siendo deportadas. Por eso personas también pueden perder su trabajo. Hay pocos recursos en la ciudad y debemos dedicar esos recursos a proteger a las personas de la violencia o invertir en cuidado médico o en apoyar a personas durante este virus económicamente o en nuestros hijos. Y miles de personas metidas a la cárcel solamente por posesión de marihuana. Eso es algo de otro siglo y por fin en nuestra ciudad ha cambiado su política. Entonces ya no va a haber multas ni arrestos por una persona nomás fumando en su casa o en el parque o lo que sea. Ok, entonces esto significa acaso que la marihuana es legal aquí en Austin? Vi a varia gente celebrando esto. ¿Eso es lo que significa? El estado de Texas es el único gobierno que puede promover la legalización de marihuana y eso es lo que deben de hacer porque acaba siendo mucho más seguro cuando la marihuana está vendida en una tienda y donde hay impuestos y otras protecciones. Entonces deben de hacer la marihuana legal en Texas, pero solamente lo puede hacer el gobierno estatal. Lo máximo que puede hacer la ciudad es lo que hizo ayer, que ya no se van a arrestar las personas, ya no se van a ver multas en contra de las personas, pero todavía la marihuana está vendida ilegalmente. Y eso sí causa de vez en cuando, de vez en cuando daños y hay más problemas con la venta de marihuana cuando no es legal. Pero ahorita ya vamos a dejar de darles multas o encarcelar a las personas solamente por la posesión de marihuana, que es lo máximo que puede hacer la ciudad. La legalización tendría que ser algo estatal y espero que el estado haga lo correcto en eso. Tú escribiste tu razón por la cual hicieron este cambio, pero explícanos un poquito más por qué se hizo esto, por qué no hace sentido multar a alguien o arrestar a alguien por posesión de marihuana? En nuestro país, en nuestra ciudad, muchas veces hemos dejado a personas tener marihuana, pero en general son personas con más dinero, personas angloamericanas, porque ves que en los festivales de música la ciudad hasta promueve gente que vaya a festejar y que tenga marihuana. Pero demasiadas veces son los chavos de color, los chavos hispanos, afroamericanos, que cuando una policía tiene un problema con ese chavo, los meten a la cárcel por la marihuana. Entonces hemos visto que la gran mayoría de las personas que acaban encarcelados o con multas por marihuana son las personas de clase trabajadora, la comunidad inmigrante, la comunidad hispana, la comunidad afroamericana. Entonces es una injusticia en general cómo se ha enforzado esta ley. Entonces, por fin, la mejor manera de proteger a todo mundo es dejar de arrestar a personas por posesión de marihuana. Y como nosotros manejamos de alguna forma la policía, el jefe de policía tiene su propia autoridad, pero el consejo de la ciudad puede empujar en contra del departamento de policía. Por fin, después de seis meses de lucha, ya han hecho lo que es correcto y es dejar tener estas multas y arrestos que acaban impactando nuestra comunidad y especialmente la comunidad inmigrante, porque sabemos que la mayoría de personas que son deportadas de nuestra comunidad es porque acaban en la cárcel. Y una persona ser deportada solamente por posesión de marihuana es horrible y de esta forma también podemos parar más deportaciones. ¿Qué significa esto para nuestra comunidad? ¿Qué cambiaría? ¿Qué status quo vamos a ver en las calles? Bueno, cuando se pueda salir otra vez. ¿Qué es lo que significa para la comunidad hispana? Lo que significa es que vamos a tener más recursos para intentar pelear en contra de la violencia. Otros problemas más serios, porque mucho tiempo la policía se la pasa en cosas no tan serias como la marihuana. Entonces vamos a tener más tiempo y más recursos para lo que verdaderamente debe de estar enfocándose la policía. También significa que las personas, muchas personas ya no van a tener que acabar en la cárcel. Entre el 2015 y el 2018 teníamos a miles de personas que acabaron en la cárcel. Si una persona está fumando marihuana y los ve una policía, la policía todavía puede confiscar la marihuana porque sigue siendo ilegal en Texas la marihuana, pero no van a acabar con una multa, no van a acabar con un arresto. Y una cosa más importante que sepan las personas es que esto solamente aplica para la policía de la ciudad de Austin. Sabemos que hay muchas personas que viven en Fluverville o viven en Bastrop o viven en otras partes. Esas policías tienen sus propias políticas y todavía podrían arrestar a una persona. También es importante saber que hasta dentro de la ciudad de Austin hay policía estatal, los que se visten en el color café. Esos también no los manejamos. Entonces las personas todavía deben de tener cuidado, siempre también deben de tener con ellos alguna forma de identificación, aunque sea nomás una factura de electricidad o algo cuando interactúan con la policía. Entonces esto no significa que todo está fácil o que todo ha cambiado. Todavía cuídate, pero lo bueno es que si acabas en una situación con la policía de la ciudad de Austin, esto puede proteger a millones de personas. Pero todavía alerta y cuídate algo. Goyo, gracias por informarnos sobre esto. Gracias.